Mi nombre es Claudia, mi hija es Denise y está en la Escuela San Jose School. Está aquí desde los 11 meses, estábamos en el programa de padres e infantes y ahora está en segundo grado. Mi hija ha aprendido a comunicarse desde muy pequeña, gracias a que estuvimos aquí en el programa de infantes y a los servicios de intervención temprana que nos apoyaron para llegar aquí a esta escuela. Nos hacen sentir como familia. Ella está teniendo tres idiomas en la escuela que aprende inglés, en casa español y en las señas. Mi hija necesita su escuela donde tengan sus programas. Yo no podría imaginarme en una escuela pública a mi hija, simplemente porque no tiene la manera de comunicarse. Las señas son importantes para ella, la escuela, que les enseñan su cultura. Y sus compañeros, ella se comunica todos con señas. Gracias a las leyes del Estado por permitir esta escuela abierta. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video